Yo no quería quererte, no lo pude gritar Tengo de poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Tengo de poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Tengo de poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Tengo de poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar Si yo no me quiero enamorar